En el día de ayer, varios medios de prensa internacionales informaban sobre el fracaso de la vacuna alemana Curevac, vacuna contra la COVID-19, que en una prueba clave solo mostró un 47% de eficacia. Cuando leía esto, cuando veía esta información, no pude menos que pensar en qué eficacia tendrán los cinco candidatos vacunales del régimen. La Soberana 01, la Soberana 02, la Agdala, la Mambisa y la Soberana Plus. ¿Qué eficacia podrán tener? Si esta vacuna de una empresa biotecnológica alemana, Alemania es una de las naciones más desarrolladas en toda materia. Y entre tantas cosas en las que Alemania es muy, pero que muy desarrollada, figura a la cabeza a nivel planetario, está la cuestión biotecnológica. Está la cuestión de la fabricación de medicinas, la fabricación de medicamentos de muchísima calidad. Alemania es una de las potencias del planeta en fabricación de medicamentos. Y me dice, si una vacuna de una empresa alemana pica tan bajo, marca tan bajo, 47% solamente, que puedo esperar de los cinco candidatos vacunales de un régimen que no sabe hacer aspirina, que no sabe fabricar antibióticos, que no sabe fabricar permetrina para los cientos miles de cubanos, incluyendo muchos niños con sarna, que no saben producir alimento, que no saben producir absolutamente nada de calidad, nada que valga la pena. ¿Qué confianza le puedo tener? Y recordé que ya casi, ya va a ser casi un año, cuando comenzaron con la propaganda, con las noticias de que iban a fabricar vacunas, que si la soberana, que si no sé qué, que si no sé cuánto, Díaz Canel, el tirano, puesto a dedo por la familia Castro, publicó una foto en Twitter dándole promoción a su futura vacuna y en la foto aparecía una jeringa con el nombre de Soberana, creo que 01, ¿no? En aquel momento era la que se estaba promocionando, pero la jeringa tenía la bandera rusa y luego la retiraron con prontitud, la sacaron, la eliminaron de la red, pero muchos nos preguntamos, ¿será que van a presentar acá como soberana una especie de variante de la vacuna rusa Sputnik V? ¿Será que Vladimir Putin le va a dar una vacuna para que la presenten como propia, como hacían en tiempos de la, por suerte, desaparecida Unión Soviética, que fabricaban acá o ensamblaban acá radios, radios Siboney o grabadoras Varadero, que no eran otra cosa que los mismos radioreceptores o grabadoras toscas, toscas, ásperas, feas, de pésima calidad, que fabricaban en la Unión Soviética. Los radios BEF eran bastante buenos, salían tan, tan, pero que tan buenos, que todavía los hay por ahí funcionando. Yo los usé mucho para oír Radio Martí, para oír Radio Camilo Cienfuego, para oír La Voz de la Fundación, para oír emisoras de Onda Corta de Estados Unidos, de Europa, de América Latina y de medio planeta. Hasta emisoras de Taiwán, de Japón. Oiga yo con el radio aquel fabricado por los comunistas. Pero me dije, ¿será que hace casi un año, ¿será que nos van a presentar una vacuna como propia cuando es en realidad una vacuna rusa? Pero luego dije, no, Putin no es. Putin es un tirano, es un criminal, tan tirano y criminal como los líderes comunistas que gobernaron, que tiranizaron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero Putin es mucho más pragmático y no está en esa onda de los comunistas soviéticos de mantener al castrocomunismo para tenerlo como punta de lanza en Occidente, para tenerlo como satélite a las puertas de los Estados Unidos. No, no, ahí es difícil que el dictador, el criminal ruso Vladimir Putin caiga en esto. Bueno, lo cierto es que luego empezaron a crecer los números de candidatos vacunales y ya van por cinco. ¿Cuál es la eficacia de cada uno de esos candidatos? ¿Cuál es la eficacia de la Soberana 02, que según ellos es la más adelantada y ya la están probando y la quieren vender a otros países? ¿Cuál es la eficacia? ¿Cuál es la calidad de la DALA que le están aplicando a muchos cubanos como si los cubanos todos fuésemos conejillos de Indias? ¿Cuál es su eficacia? No la sabemos. Nadie lo sabe. No se sabe cuándo se va a saber. Y cuando se sepa, es bien difícil saber si lo que están diciendo es cierto, si la calidad que le atribuyen, si la eficacia que dicen las autoridades del régimen, las autoridades sanitarias, los científicos del régimen, sea cierta, sea real. Eso está por ver. Lo que sí todos sabemos es que no saben producir, repito, ni aspirina, ni otros analgésicos de fácil fabricación en cualquier parte del mundo. No saben fabricar. Y si lo saben, no sé por qué no lo tenemos, porque mucha falta que hacen, mucha necesidad. Tiene la población de ellos y no los hay. No saben fabricar antibióticos. No saben fabricar, repito, ni medicinas contra la sarna que abunda por todo el país. Esa es la triste realidad. La realidad es que no saben fabricar debidamente alimentos, que te fabrican una croqueta y te explotan en la sartén. Esa es la triste y lamentable realidad. La realidad es que son pésimos con todo lo que hacen. La realidad es que en lo único que sí merecen una medalla, la primera medalla, la mejor puntuación es reprimiendo y mintiendo. Mintiendo y reprimiendo. Esa es la triste realidad. Cuando oyes estas cosas, cuando ves este tipo de información, fracasa la vacuna Curevac, la vacuna alemana, porque solo llevó a un 47% de efectividad. Hoy es la propaganda del régimen Castro comunista. Tenemos cinco candidatos vacunales. Vamos a ser los primeros en vacunar a toda la población con vacunas propias. Y vamos a exportar millones de vacunas. Cuando oyes este tipo de cosas, obligatoriamente tiene que remitirte, por ejemplo, a noticias de regímenes comunistas, ya sea el de la Unión Soviética, ya sea el de la China maoísta, ya sea el de Corea del Norte, ya sea el propio régimen comunista cubano, que en medio, por ejemplo, de hambrunas, terribles hambrunas, ellos acostumbran a sacarte noticias en sus medios de prensa, informaciones como la cooperativa Atal cosechó un boniato de 120 libras de peso. O la gran Atal tiene un cerdo que es más grande que un ternero. O la vaca ubra blanca produce 100 litros de leche al día. Eso es lo que a uno le viene a la mente cuando uno analiza la propaganda de los regímenes comunistas y cuando uno vive, cuando uno conoce la triste y lamentable realidad que se vive bajo estos regímenes explotadores, esclavistas, criminales, infames, regímenes que hay que combatir.